¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al comienzo de la serie de The Forest Vamos a jugar a la versión 0.52B, ¿vale? La cual ya supuestamente han avanzado y ya se puede ver lo que hay detrás de aquella puerta La verdad es que me habéis dicho que eso, que ya se puede avanzar y demás Yo no he visto nada, por favor os pido que no me pongáis ningún tipo de spoiler en los comentarios, ¿vale? Porque quiero llegar allí y quiero ver qué es lo que sucede Y por eso vamos a empezar esta serie, creo que voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda para poder avanzar Ya sabéis, tener un poco las armas necesarias, el equipamiento necesario para poder llegar a esa zona Y que no nos revienten los bichos, ¿vale? Al haber jugado ya una serie con Taun y con Blessur, creo que más o menos sé lo que hay que hacer para poder pillar las cosas Y bueno, la cuestión es que no voy a centrarme quizá mucho en la construcción, sino en el avance del personaje Para poder llegar a la parte que nos interesa, ¿vale? A ver de qué manera sale esta serie La verdad es que me apetecía hacer una serie porque hace un montón de tiempo que no hago una serie como tal, ¿vale? Así que la verdad, os pediría apoyo en plan Fucolikes, que reventaréis este vídeo a Fucolikes Para saber que os gustaría ver más series en el canal Y oye, ¿por qué no? Si hacemos The Forest y todo va bien Después intentar hacer otro tipo de series, ¿no? Como hemos estado haciendo en el canal No Warthrows como juegos así... ¿Cómo deciros? No como, por ejemplo, coger unas inscritas y pasármelo en el canal Sino coger juegos de estos que son más de... De crear tu casita, de ir haciendo tus cosas Que la verdad es que me llama la atención, ¿no? Esto de supervivencia Así que ya sabemos que todo empieza en el avión Tenemos aquí a nuestro pequeño hijo ¿Vale? A Timmy Se llama Timmy, ¿no? De Timmy O para Timmy O la guía de supervivencia Esto también lo han cambiado, ¿vale? Es bastante real con el tema de las tablets en la parte de ahí Vale, no pasa nada Aquí tenemos la comida apestosa de los aviones Vale, vale Es que yo creo que cada vez van cambiando la intro, ¿eh? Bueno, recordamos que todo esto se reventaba Oye, pobre Timmy, tío Está super asustado Es que ¿Cómo no va a estar asustado después de que lo revienten? Por favor Venga yo, Timmy Timmy, Timmy Timmy, Timmy, Timmy Coja a Timmy Coja a Timmy, no lo dejes salir No, Timmy Timmy sabemos que ripea, ¿vale? Es obvio, es obvio que tiene que ripear Entonces Yo tengo pensado, chicos Para este primer episodio Ya que vemos aquí como se iban a nuestro Timmy Este hombre de... Que te encontraré Sé que ahora puedo pasar Por donde antes no podía Y ahora voy a ir a por ti Te voy a coger y me vas a devolver a mi hijo Me vas a devolver a Timmy Quiero saber que habéis hecho con él Porque habéis descuartizado un montón de tripulantes del avión Habéis hecho mil perrerías Pero yo lucharé por Timmy, chicos Lucharé por Timmy Y bueno, la verdad es que también Tengo que deciros que Me cambié el PC Desde la última vez que jugué Por lo que en este debería de funcionar mejor Y se debería de ver mejor las cosas Y todo eso La verdad es que funciona bastante bien, ¿eh? También podéis ponerme en los comentarios Si se ve así como correcto y demás Bueno, sabíamos que La parte de... De lo que viene a ser Vale, acabamos de tener algo para coleccionar La tenemos la foto ahí de Timmy El manifiesto de los pasajeros Aquí podemos ver la lista Que esto luego es interesante Porque vamos viendo Cómo se van añadiendo Los personajes a esta lista Vamos a tener Este avión Como base principal No la voy a montar aquí, ¿vale? Pero sí que es verdad Que es interesante Que el tener el avión cerca Porque aquí Cada día que va pasando Vamos teniendo como Como ¿Qué cojones? ¿Estamos en un sitio totalmente diferente? ¿O soy yo? Porque yo no recuerdo Que nada más salir Tuviéramos aquí Una especie de cabaña Con ya cosas ¿Por qué hay aquí monumentos ya de...? Bueno, las calaveras Me las voy a quedar Vale Las calaveras Sabemos que luego Pues oye Las puedo utilizar para algo Mira, Crafted Club Puedo poner aquí el palo Y me llevo ya lo primero, ¿vale? Luego sabemos que para pegarle fuego Era con la él y tal Bueno Mira, aquí tenemos Oye, qué guapo sales, ¿eh? Llevas una cámara de fotos en la boca, ¿eh? Compañero Llevas una cámara de fotos en la boca Estoy pensando Voy a coger cosas que luego sabemos que es necesario Donde poner mi base, ¿vale? Porque aquí en medio yo creo que no es una muy buena idea Sí que quiero estar cerca de lo que viene a ser el avión Por el simple hecho Por el simple hecho, como bien os comento De estar Al lado del spawn de cosas, ¿no? Que es interesante Poder siempre estar cogiendo cosas Y siempre tener como Un sitio de fuente De alimentos y de cosas Oye, esto está muy diferente O sea Vamos a ver Donde yo caía No era en medio de esto O sea, es que ni de broma Es que no O sea, no, 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 no Esto de dónde ¿De dónde, chicos? Yo recuerdo estar en una playa Y ahora mismo estoy en medio de un monte Por lo que es totalmente nuevo Para mí y para vosotros De hecho, creo que aquí abajo Hay una caverna nueva ya Fijaos, por aquí puedo bajar ¿Estoy en el río? De... ¡Oh, my God! Pero si está la cabeza ¿Qué cojones? Estoy en el centro en el mapa ¡Wow! Madre mía, pero si ahí ¡Oh, my God! Estoy flipando Vale, sí, tranquilos A ver si han puesto algo, ¿vale? De nuevo por... Sabemos que necesito Bueno, fuego para poder Calentarnos Hacer comida El Temporary Shelter Este está bien Por el simple hecho De que ahí podemos dormir, ¿vale? Que es lo interesante No pasa nada Estoy escuchando pasos Y me estoy volviendo loco O sea, acabo de empezar la serie, ¿vale? Tengamos la fiesta en paz Por ahora Es un conejo ¡Ja, ja, ja! Yo estaba todo sustento Pero si no, conejito Conejo, ven aquí Ven aquí, conejito Ven Lo siento, conejo Lo siento, conejo Lo siento, lo siento De verdad que lo siento mucho O sea, te necesito Porque necesito comida Y es de lo más importante Que hay la piel de conejo Para hacernos cosas Y te tengo que llevar, ¿vale? La cabeza la voy a dejar ahí Porque me parece De muy mal gusto Bueno La cuestión, chicos Vamos a irnos a la parte De la cabeza del avión, ¿vale? Porque ahí creo que estaba Tirada lo que viene a ser La pistola Si no la han cambiado La pistola de... De... ¿Cómo? No me sale Uy, uy, no sé Que me pasa que estoy bobo La pistola del lanzabengalas Este, básicamente Bueno Si no la han cambiado, vaya Esto también es un buen sitio Ahí tenemos al piloto muerto ¿Vale? A ver si aparece como La lista de pasajeros Si se actualiza o algo Aquí tenemos la parte De la cabeza Hay piedras Vamos a tirar por ahí Vale Sube, sube Vamos a coger Lo que necesitemos aquí Igual han cambiado Los objetos, ¿eh? Ahí está la pistola Vale, parece que esto no Esto me lo llevo Para hacer bombas Aquí tenemos La primera pista, ¿vale? Tengo que estar White dice En el supuesto Viaje, ¿vale? Esa es nuestra mujer Ha muerto Que tenemos a los... ¡Ey! No estaban antes, ¿no? No, creo que en las anteriores versiones No estaban los tripulantes muertos ¡Wow! ¡Cómo mola! Vamos a llamarnos la pistola Que es muy necesaria A ver a los... Oye Os prometo Os prometo que os vengaré Creo que se te ha metido la boca Dentro de... Sí, vale Ya sé que puedo Puedo combinar cosas Para craftear, ¿vale? El tema es que ahora mismo No me interesa craftear mucho O sea Porque más que nada No he matado a nadie O sea, no tengo a nadie No he matado a nadie Ni nada Vale El problema de esto El problema de esto, chicos Es que Como bien os comento El primer episodio Es un poco como... Como... La llegada, ¿no? La llegada Ya nos podemos poner a investigar Más adelante También os he comentado Que quiero hacerlo básicamente rápido Pero yo diría que Ahí en esa parte Es claro Este sitio es campamento de ellos, ¿eh? Si igual nos quedamos En su campamento Puede ser que nos acaben Matando Por lo que quizá Lo más lógico Sería ponerse Cerca del agua Siempre es un buen sitio, ¿no? Pero claro Tenemos que bajar los troncos Yo diría que este lado de aquí No hace falta Que me vaya para atrás El lado del avión Es un buen sitio Para poder hacerte algo En plan Mira una tortuga gigante Oh, la tortuga Tortuga Tú también eres Eres muy guapa Te voy a tener que pillar Tortuga Obviamente, chicos Al estar yo solo, ¿vale? Voy a ir mucho más lento Al hacer las cosas, ¿vale? Por lo que os pido paciencia Si veis que te van a hacer cosillas A ver Tortuga Lo siento, tortuga Lo siento Lo siento Yo no me gusta matar animales, ¿vale? Pero es que me tengo que llevar la comida Porque Como os comento Esto es de lo más importante Que hay la otra La voy a dejar vivir Porque creo que no me hace falta Por ahora Tortuga, te dejo Lo siento He matado a tu compañero De viajar Esa la voy a dejar también Vale, chicos Yo diría que aquí Cerca de aquí Es un buen sitio Para establecer una pequeña base Eh... Digamos de pequeña Porque Puede ser que En los siguientes episodios Podamos hacer Cosas diferentes, ¿no? Lo que necesitamos son troncos Lo primero Así que vamos a talar Un poquito de troncos Esto es muy a lo Minecraft Muy... Una serie, ya sabéis Donde El talar árboles Siempre ha sido algo Que le ha gustado A los creadores de videojuegos En plan Oye, estás en una isla ¿Qué tienes que hacer? Pues talar unos árboles, ¿no? Y también la verdad es que Me gusta este tipo de series, ¿no? Porque Los vídeos que estoy acostumbrados A ver en mi canal Son un poco más Más cortos, ¿no? Y con este tipo de vídeos Pues quizá os puedo Comentar cositas Y... Puede ser diferente, ¿no? La verdad es que eso Me apetecía Estoy contento de iniciar Una serie de canales Espero que por favor Dure, dure Dure, dure bastante Vale, diría que me voy a quedar Con la zona esta Esto para mí ¿A qué podía colocar? A ver, vamos a tirar esto aquí Vamos a ver qué podemos hacer Yo diría que Para Estar ahora Vamos a colocar aquí esto ¿Vale? Tenemos unos palitos Que los palitos ahora os iré a recoger Y voy a poner Por aquí alrededor Muralla El tema de la muralla Lo podía hacer totalmente de De piedra No se podía hacer Sí que puedo hacer muritos de piedra Hombre ¿Cómo no iba a poder hacer muritos de piedra? Esto por aquí Esto lo quitamos Mira, si tengo más cosas Mira, aquí nos pone el tema Esto no estaba antes, ¿eh? Ahora nos pone la cantidad de armadura Que tenemos y todo Me gusta Me gusta como la han cambiado, ¿eh? Me mola Me mola el tema Me mola el tema Vamos a mirar por aquí El tema de la construcción Hay varias pestañas ¿Vale? Estos son los muritos de Pero este murito es un poco caca, ¿no? A ver Hola Ah, vale A ver Amigo Amigo ¿Vale? Vale Pero es un Vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Pero creo que este muro No lo voy a hacer, ¿eh? Creo que este muro es un poco Es un poco caca, ¿eh? Claro Lo suyo es hacerse una Una pequeña cabina Sabéis dónde meterse dentro Yo diría que sería lo suyo también Entonces la cabina La vamos a colocar Cerca del agua Siempre se está bien, ¿vale? A mí es que me gusta Yo soy un poco acuático, ¿no? Entonces esto vendría a ser la puerta, ¿vale? Por lo que yo diría que Aquí nos podíamos establecer nosotros un poquito Vamos a crear esto rápidamente Y yo diría que A ver si en este episodio puedo Básicamente hacerme esta casita Que aunque sea una caca Ahí más o menos Vamos a poder dormir Vamos a pillar palitos Y lo que nos haga falta Para poder sobrevivir Un par de noches Y a partir de ahí ya Voy a intentar Irme a las típicas cuevas En fin Chetarme un poquillo, ¿no? Sobre todo me gustaría Que empezaran a venir enemigos Para Mira, antes lo digo Antes me aparecen aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Manolete Ven aquí Ven aquí Manolete Manolete Ven aquí Manolete 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 Ven aquí Manolete Manolete Vale, se ha muerto Manolete Vale, genial Genial, genial, genial Manolete me lo llevo, ¿vale? Me llevo a Manolete Luego Luego si eso Paso por ti Por el otro Que se ha ido Vale, me voy a dejar de poner ahora aquí A Manolete Porque voy a hacer La típica fogata, ¿vale? Y nos va a hacer un poquito falta Yerbecillas y todo eso, ¿vale? Así que Espero que los cuerpos No desaparezcan Aquí te dejo, Manolete Ahora venga por ti, ¿vale? Tú tranquila, aguanta Vale, me tengo sed Pero bueno Yo diría que teniendo cerca el Vale, como no tengo Como estoy jugando solo Ahora mismo estoy en modo Aparte aquí conejos y todo Yo creo que esta zona está muy bien Como estoy jugando solo en modo autista ¿Vale? No necesito ningún tipo de walkie talkie También No sé si han añadido Alguna que otra cueva nueva Sería interesante también de ver Bueno, necesito la otra hacha nueva, ¿eh? Yo recuerdo que había una hacha Que reventaba que no veas Y la katana, sobre todo la katana No nos podemos ir de aquí Si la katana No No llames a más compañeros No llames a más Que estoy No, 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 no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Manolo 2? ¿Qué quieres, Manolo 2? Toma Toma Uy, uy, me ha esquivado, ¿eh? Me ha esquivado ¿Esto qué? ¿Es un combate del UFC o qué? Mira aquí, Manolete Manolete, no te me vayas Vuelve, Manolete ¡Eh, eh, eh! What the fuck Que me, que me cago en el decho Como he hecho Entre los dos, al final Muere, Manolete Muere, muere, muere Vale, ya está Manolete A por uvas Aparte, creo que le quito un diente, ¿vale? Para ponérselo luego a A nuestra hacha Vale, tenemos nuestros Dos primeros cadáveres Vale, me voy a llevar Manolete Manolete 2 Ahora vendré por ti Después del tronco Lo que primero nos interesa Siempre en esta serie En este tipo de series Es hacernos La casita ¿Cómo va a costar? ¿O cómo cuesta hacer esto Cuando uno está solo, no? Porque cuando estás acompañado Es en plan Vale, yo voy a por los troncos Yo voy a por no sé qué Y entre todos Pues oye, va saliendo todo más Más rápido, ¿no? Pero cuando uno está solo Le cuesta un poquito más Va Uy, 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 uy Uy, los Manolos Uy, los Manolos Como vienen, eh Manolos Relajaos, eh Que no querréis acabar Como vuestro colega No querréis acabar Como el que está ahí abajo, eh Y como el que tengo ahí arriba A ver, me venís muy bien Porque para las primeras armaduras Me venís De, de, de Vamos Pero, pero bien Es que Me, me molesta Que es bien Bueno, hay muchos, eh Hay muchos aquí Hay muchos aquí Buah, buah, buah Me ha reventado, eh Me ha reventado Me cago en la leche Me cago en la leche Me ha dejado Me está llorando Esto no lo hacía antes, eh A tomar viento, hombre A tomar viento ya, hombre Vale, otro fuera Y tú también Tú también quieres leña ¿Eh? Tú también quieres leña Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Me vas a hacer tomarme Una maldita Poción de esas Que tengo ahí Que me las estaba guardando Para Hostia, como meten, eh Es que yo no tengo nada de defensa Va, 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 va Que me muero 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 Uff Durísimo, eh Durísimo Como me ha metido Manolete 2, eh No, este es manolete 3 ya Todo lleno de manoletes Madre mía, chicos Pero por favor O sea Otro de verdad No, tío No puedo más O sea, a ver Me he venido a esta zona Porque era supuestamente De calma y de relax ¿Vale? Es que encima Me hace falta Los putos palitos estos Y las hojitas Y me están Me están aquí Moles ¿En serio? Vale Vosotros lo habéis querido, eh Vale A tomar viento Uno Uno lo he quemado ya Y al otro Como se ponga tonto También lo he quemado, eh O sea Yo os digo una cosa Uy, no le he dado ¿En serio no le doy? O sea Creo que Creo que aquí Al suelo aplomo, eh Ah, no Que este es el El aligator Bueno ¿Me pueden dejar por favor Que termine con mi casa? Fijaos si tengo cadáveres ahí, eh Necesito pillar Los materiales necesarios Para poder terminar la casa El primer episodio Está siendo Catastrófico O sea Para empezar, eh Vale Llevo siete Me quedan pocos Vale Pero no me voy a poder terminar Esa casa Voy a ver si puedo recoger palitos Y demás Me están destrozando, eh Los malditos Me están destrozando Están muy pesados Y yo que necesito Coger de aquí palitos Historias Me está costando un montón Por aquí Puedo coger cosas No recuerdo muy bien De dónde De qué zona De coger palitos De los propios árboles Sé que caían Y luego además Habían Otras zonas Donde habían como No puede ser, tío Qué miedo me ha dado Este, qué miedo me ha dado Eso es muy pesado Le acabo de quitar un diente De la hostia que le he dado, eh Muere ya Muere ya, hombre Muere, vale Ya está Otro He matado tantos bichos De estos Yo no sé cómo Spawner aquí tantos, eh Vale, oye Que en la parte de arriba Igual sí que hay Lo que necesito Que es Luego lo Lo mítico Es hacerse lo de Escúchame, necesito otro tronco Vale Dos troncos Sí que puedo llevar Necesito hacerme El mítico Carromato, vale Para poder bajar las cosas Wow Me va a costar, eh Me va a costar Hacerme Con todo de nuevo Llevo bastante tiempo Sin jugarlo Bueno, la última vez que lo jugamos Fue, pues eso Con Town y Vale, me hace falta una roca No, la roca Esta es la que estaba aquí Por Dios Necesito también Colocar la fogata, eh La fogata es Imprescindible Para esta gente Vale, me hacen falta Dos hojas Y dos palitos, vale Las hojas suelen estar por aquí Vamos a ir para arriba Aquí rocas A ver Esto da Es que yo recuerdo Que había algo Había algo No sé el qué Vale, que daba Esto puede ser No, 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 no Tengo que buscar bien La zona en la que puedo sacar palitos Y demás, eh Porque necesito básicamente Dormir esta noche Como se me haga de noche Yo creo que voy a palmarla, eh Me ha lanzado mucho la aventura yo Con The Forest Igual ha cambiado un poco Y voy a vermelas Un poco jodido, eh Vale, me voy a la Coca-Cola Para que me dé un poco de potencia A la vida Y voy a ver si puedo sacar Los palitos, eh Los palitos es lo que me interesa O sea No puedo estar sin palitos No puedo estar sin palitos Vale, Parkourse nunca venía mal Yo ya quedé aquí, ¿no? Aquí, las hojas estas Vale, no, nada No cayó nada Es que sé Vale, los aligatos me dan un miedo Necesito No sé dónde están ahora Vale, aquí hay troncos Que han alrededor Pero Habían como unas ramas más altas Que al romperlas Igual era esta Mira, aquí hay otro palito Otro palito por aquí Necesito palitos, palitos, palitos Cerca de los árboles Hay palitos Palitos Creo que igual no me deja llevar más Más palos, eh Vale, perfecto A ver si puedo pillar Lo que quiero realmente Nada por aquí ¿Dónde estará lo que yo digo, eh? ¿Dónde estará lo que yo digo De... Las hojas estas no son Es que... Vamos, tiene que ser esto A mí me suena Por huevos Lo he roto, vale O sea Lo he roto En vez de coger Esto me lo voy a llevar Vale Están ahí las hojas, tío Si es eso, ¿no? Tengo que llevarlo por huevos Vale Eh... Se me está haciendo de noche Se me está haciendo de noche Ya que estoy aquí Me voy a llevar un árbol, ¿vale? Porque por lo menos Meterme en mi casa Creo que la casa Sí que se podía dormir Recuerdo Sobre todo me interesa Poder guardar la partida, ¿eh? Porque si no puedo guardar Ahí es donde la voy a tener Y voy a cagarme en todo, ¿eh? En plan No puede ser que no pueda guardar A ver si puedo Y me falta lo de las hojas ¿Dónde estaban las hojas? Yo recuerdo que era básicamente En el suelo, o sea No había más Es estación de noche, chicos Estación de noche Y yo que voy sin nada Por Dios Yo que voy sin nada, ¿eh? Voy a... Voy a lo loco O sea A lo que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Bajo por aquí rápidamente Puff Buf, 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 buf Vamos a ir a... Es que como se haga de noche del todo Voy a flipar, ¿eh? Ah, mira las hojas Las tengo, las tengo, las tengo Puff, menos mal, ¿eh? Menos mal La estaba cogiendo directamente Ya decía Y digo Es que no Parece que no cojo No cojo ahí ¿Esto qué es? Ah, para poder dejar lo que tú quieras ¿En serio? Buah, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Vale, 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 vale Genial, genial Que antes tú tenías que morirte ahí Poniendo las cosas Mientras que ahora ya Vale, con una fogatilla Yo diría que vamos bien, ¿eh? Ahora volver a por los busecillos Y me voy a poder hacer un equipamiento rápido Vamos a por el último tronco De... De... Que nos falta Y yo diría que ya tenemos ahí la... No, no, ni de puta broma Necesito este tronco Necesito este tronco Así que no me mareéis, ¿vale? No me mareéis ahora No quiero pelear Estoy aquí tranquilamente Con mi tronco Me cago en tú No, son muchos, tío Son muchos Son muchos Son muchos, chicos Voy, yo saco la pistola rápido, ¿eh? Va Va Va, 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 va Corre, ¿ves? Dios ¿Dónde estáis? Toma Y tú también Iros Iros a tomar viento ¡Ah, no me quedan! Corre, ¿ves? Corre, corre, corre A la fogata A la fogata Dios, 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 Dios No quiero morir No quiero morir, no quiero morir No quiero morir, joven No quiero morir, joven No quiero morir, joven No se ve Un cagado Dios, me da miedo, ¿eh? Me da miedo, me da miedo, me da miedo Fuck you, motherfuckers Tú, tira, tira Fuera, fuera, fuera Tengo que vivir ahora mismo como sea, ¿eh? Dios, estoy cagadísimo No veo nada ¡Ah, morir, 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 morir! No, 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 no No me vas a joder, no me vas a joder, no me vas a joder No me vas a joder Vale Me he tomado las píldoras Y se va, tío Y se va Vale, tengo lo que necesitaba Vale, vale, ves, perfecto Vale, métela ahí, métela ahí Que esto se avive, que esto se avive Que no se apague, ¿eh? Que no se apague Y me falta un tronco, tío Un maldito tronco, ¿en serio? A ver si con los huesos voy a poder hacerme La armadura ¿Qué era? Con los huesos y Ah, y los Vale No, no sé qué he hecho Vale, 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 vale Me acabo de equipar algo de Ah, me faltan unos pocos de Ropajes, vale, no pasa nada Voy con un poquito más de armadura, ¿vale? Solo me falta un maldito tronco, chicos Un maldito tronco A ver, ¿de dónde saco yo el tronco ahora, eh? Bah, es que si sacar el tronco Creo que puedo guardar la parte Espérate, espérate Vamos a intentar hacer algo, ¿vale? No me acuerdo De qué manera podría yo Colocar esto Esto, vale Eh, quiero No, el palo El palo y la tela, ¿vale? Vale Vale, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vale, así puedo ver Vale, recuerdo que luego se apagaba Pero bueno, así más o menos Así más o menos Puedo meter a esta tipa Que se muera Ya Se muera ardiendo ¿Cómo gritan ahora, eh? Muere, 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 muere ¿No se ha muerto? ¿En serio? Este es el árbol que me queda, eh Este es el... Déjame, déjame sacar mi maldito árbol Déjame que coja el árbol Que es el que me queda ya Pesada Vale, vale, vamos, vamos Vamos por el árbol Que se me ha hecho de noche Necesito que se haga de día ya ¡Vamos! Dale esto ya, por Dios Vale, ahí cae, ahí cae Vale Con suerte Puede ser que tengamos Esto ya Guau Vale, genial, genial ¡Uf! Como me ha costado El primer día, eh Voy a intentar cerrar aquí Siempre los inicios son los más difíciles Luego ya va todo sobre ruedas Vale Yo diría que aquí dentro Puedo guardar Vale En el slot uno, por favor Y puedo dormir ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Se ha hecho de día, chicos Ok, pues sin más Lo voy a dejar aquí Este es el inicio De forest que hemos tenido La verdad es que Así me he visto Los cambios me gustan bastante El hecho de No sé Poder cambiar esto Que parece una tontería Pero son cosas que Que a uno le Mira, de hecho tengo hambre Voy a comer el pollito A uno le hacen falta, ¿no? Que cambien Básicamente por Porque mira Es mucho más rápido de acceder Saber qué es lo que quieres poner rápidamente Y no estar ahí peleando Busco la forma En la que puedo poner Las cosas, ¿no? Entonces Sin más, chicos Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de fucolikes Y que Si os gusta Cada dos días Prácticamente podemos subir De forest al canal Para continuar Y ver qué pasó Con el pequeño Timmy Que he intentado hacerlo Súper rápido Para que lleguemos Y lo descubramos Que eso os quiere muchísimo Que nos vemos Un abrazo Muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucon